Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, Roberto, muchísimas gracias. ¿Cómo andas? Mira, estoy muy contento. Uno, porque vamos a tratar un tema súper interesante. Yo he podido compartir contigo dos, tres veces en actividades y siempre he estado pendiente de, bueno, sentarnos a hablar aparte y compartir algunas cosas. Y luego, por fin se hizo, ¿no? A pesar de las conexiones y todo. Oh, esas son, tú sabes, la gente, uno tiene opciones en la vida, ¿no? Tenemos un evento que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es cómo lo vivimos. Y en este caso, aprovechar la oportunidad para conectarse en espacios que a lo mejor no se nos habían generado, definitivamente tenemos que verlo como una cosa positiva. Entonces, digamos, hay muchos elementos positivos en lo que está ocurriendo. Y eso va de la mano muy, muy, muy junto con lo que vamos a hablar. ¿Cómo estamos viviendo? Y si en realidad estamos tan mal, o si el presente, digamos, es tan catastrófico así, o lo que nos depara el futuro, ¿no? Es así, sí. Bueno, Roberto, tú sabes, yo, digamos, una de las cosas que me trae, y el tema que me trae aquí contigo, es que quizás yo, en mi vida siempre he estado un poco contra la corriente, ¿no? A veces no me quedo con lo que es la opinión generalizada, y trato de ir un poquito más allá en diversos temas, ¿no? Antes de entrar entonces a la profundidad del tema del que vamos a hablar, me gustaría que nos dijeras cuál es tu background académico y línea de investigación, porque tú has estado bastante vinculado a la parte de la tecnología, que era la que hemos coincidido en estas actividades, ¿no? Pero queremos tener una toma mucho más amplia. Esa es, la tecnología es la parte en que nos hemos interceptado, ¿no? Hasta ahora. Déjame decirte, hablando de background, que yo estudié dos años de Derecho, y probablemente con uno de los profesionales que me haya tocado interactuar más ha sido con abogados, ¿no? Básicamente desde que, antes de graduarme, ya trabajaba, y siempre, de alguna manera u otra, tuve posiciones en las que me tocó asumir responsabilidades organizacionales, y bueno, siempre eso implica normalmente tener que ver con contratos, con personal, y entonces siempre está el tema legal por allí. Además, estoy casado con una abogada, entonces es un tema que me es cercano, el tema del Derecho. Bueno, mira, yo, mi nombre es Miguel León, yo soy ingeniero electrónico, ya graduado hace algunos días, hice en algún momento una especialización en planificación y administración de sistemas de comunicaciones, ambas en Simón Bolívar. Estudié dos años de Derecho, como te dije, y después interrumpí eso, porque me salió la oportunidad de ir a hacer una maestría en Políticas Públicas en el IESA, lo cual me cambió la vida, ¿no? Después, bueno, básicamente he dedicado mi carrera profesional a trabajar, trabajé mucho tiempo para el sector público venezolano, en diferentes sectores, correo, telecomunicaciones, sector eléctrico, privatización, trabajé en el fondo de inversiones, y allí me tocó ver muchos temas distintos de compañías aéreas, transporte de bauxita en el Orinoco, es decir, la verdad es que yo digo que no soy especialista en nada, soy quizás un mar de conocimientos, pero de muy pocos centímetros de profundidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso me califica quizás de todero, ¿ok? Pero siempre, de alguna manera, he estado involucrado en temas de innovación. Cuando estuve en correo, esto, no tengo ningún temor en que se me caiga la cédula, pero me tocó trabajar en el proyecto en el cual se automatizó el servicio de telegrafía en Venezuela, que era un sistema total y absolutamente manual. Y después, en los diferentes sitios en los que he estado, estando allí mismo en el correo, trabajé muchos proyectos que sí para mecanización de la clasificación, introducir el fax en aquel momento, en aquel momento inclusive ya he comenzado a hablar de los principios de lo que terminó siendo el internet, de ARPANET y ese tipo de cosas. Y, bueno, a lo largo de mi carrera, como te digo, he estado siempre involucrado en temas de innovación. En el año 2006, final del 2006, digamos, amanecí el 2007 ya buscando de trabajar ya muy directamente en el sector privado. En ese momento, en temas de innovación, de nuevo, estaba muy reciente la ley orgánica de ciencia y tecnología, que daba mucho pie para la innovación y allí terminé en una empresa ya de tecnología a falta de prueba en contrario. Terexi es la empresa más importante de SMS de Latinoamérica. Allí incubamos Vipo, que es un medio de pago. Cuando Vipo se hizo el proyecto más importante de Terexi, entonces me fui a Terexi, era el CEO de Terexi, me fui de CEO a Vipo. Y, bueno, ya de Vipo estoy desincorporado desde el 2018 y de allí me he metido más en el tema ya directamente de emprendimiento en los últimos años, con todo este tema de poner en práctica lecciones, digamos, aprendidas de lo bueno y de lo malo que he hecho en mi carrera, de lo bueno y lo malo que he hecho, sobre todo con un startup. Y entonces, bueno, me he metido mucho en este tema de metodologías, de startup y tal, pero nunca he dejado, siempre creo que esto tiene que tener como marco todo el mundo de oportunidades y de negocios que hay, no solamente en el país, sino en el mundo. Que una de las cosas que ha ocurrido es que hoy en día es mucho más fácil pensar en negocios desde cualquier parte del mundo a nivel mundial que lo que era anterior. Y esas son las cosas que la tecnología ha facilitado. Mira, mencionas varias cosas súper interesantes, ¿no? Startup, emprendimiento, la visión de un país que has visto tú cómo ha cambiado en el tiempo y la globalidad de los efectos. Tan es así que uno que estamos padeciendo, todos, no existe ningún solo país de la tierra que se escape a esto que estamos padeciendo, que es el COVID, nos hace o repensar algunas cosas, pero a la vez también cuestionarnos. Yo creo que son momentos de reflexión, de introspección y de evaluación. Una radiografía hoy, una fotografía de la situación, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? En ese constante preguntarnos si estamos en un buen camino, si debemos seguir lo que estamos haciendo, cómo emprender. Tú te has conseguido, yo me imagino que te ocurre igual que a mí, gente que está muy cabizbaja, gente que dice, mira, de aquí esto es un hueco enorme, no vamos a salir. Independientemente de las realidades nacionales, vamos a hablarlo desde el punto de vista global, ¿no? ¿Qué tan bien, qué tan mal o qué tan igual estamos? Fíjate, Roberto, tu pregunta es excelente. Porque la opinión generalizada no coincide exactamente con la realidad y de allí el tema de esta reunión de amigos, ¿no? Con ocasión de estar en tu canal, en tu programa de cultura jurídica, que te felicito porque además lo que ocurre en general es que los abogados, cuando uno les habla de números o de tecnología, suelen salir corriendo. Tú eres un abogado que está montado en la cresta de la ola de la tecnología y eso es poco común. De hecho, yo, como te dije, yo estudié dos años de Derecho, una vez uno de los profesores preguntó, bueno, ¿por qué están ustedes aquí? Algunos, tú sabes, porque quiero defender la ley, el orden, el otro, porque, bueno, quiero hacer mejores leyes para el país. Y en algún momento él dijo, mentira, ustedes todos están aquí porque no les gusta la matemática, si no estarían estudiando ingeniería. Entonces, yo creo que no están así. Cada vez las profesiones se interlazan más, ¿no? Nos vemos obligados a incorporar elementos de otras profesiones. Eso que mucha gente tiende a llamar como conocimiento blando, yo creo que en realidad son los conocimientos más duros. Pero lo cierto es que eso es parte de lo que está ocurriendo en el mundo. El mundo, y el tema de esta charla es, el futuro es mejor de lo que piensas. Y esto voy a darle algunas pistas de lo que yo creo al respecto. Pero la primera razón por la cual el futuro es mejor de lo que piensas es porque el presente ya ha sido así. Y, fíjate, yo voy a intentar poniendo, voy a comenzar poniendo un par de interrogantes sobre la mesa. La primera es una pregunta. ¿Dónde vive la mayor parte de la población mundial? La opción A es en países de bajos ingresos. La opción B es países de ingresos medios. Y la opción C, países de altos ingresos. Entonces quiero que nuestra audiencia se tome un segundo para pensar. No quizás que se vaya a, tú sabes, los últimos artículos que ha leído, sino lo que el cuerpo le dice de alguna manera, lo que intuitivamente percibe. ¿Ya tienen ese segundo de reflexión? Bueno, la respuesta correcta es que la mayor parte de la gente vive en países de ingresos medios. No solo es que es la mayor parte de la gente, solamente el 9% de la población vive en países de bajos ingresos. No tiene por qué la audiencia sentirse mal si escogió que la mayor parte de la gente vive en países de bajos ingresos, porque la realidad es que esta pregunta, formulada de esta manera particular, se ha hecho en muchísimos foros, en universidades, en países más desarrollados, en países menos desarrollados, en foros de gente que se supone que está informada, como por ejemplo la conferencia, la famosa conferencia de Davos, que reúne a, bueno, prácticamente la gente, se podría decir que de alguna manera reúne a la gente mejor informada del planeta. Y aún en un escenario como ese, la respuesta correcta ha estado por debajo de lo que estadísticamente daría, inclusive, o sea, si uno respondiera de manera aleatoria, el 33% estaría en alguna de las respuestas. Bueno, lo que ocurre es que, en general, no más del 25% de la gente que se le hace esta pregunta la responde de manera correcta. Fíjate que, entonces, estamos, es una percepción de que, bueno, el mundo está pobre, cada vez hay más pobres en el mundo, y la realidad estadística, la realidad concreta, no coincide con eso, ¿no? Este, después, les tengo, la siguiente pregunta que les tengo es, en los últimos 20 años, la proporción de la población mundial en pobreza extrema, la opción es, la opción A casi se duplicó, la opción B se quedó más o menos igual, de nuevo, ¿qué pasó con la población que vive en pobreza extrema en los últimos 20 años? Casi se duplicó, ¿se quedó más o menos igual o se redujo a la mitad, que es la opción C? Ya, seguramente, la audiencia se ha ido haciendo su idea sobre la respuesta correcta a esto. La mayor parte de la gente suele contestar que casi se duplicó y la realidad es que casi se redujo a la mitad. Entonces, fíjate que la percepción que normalmente tenemos es distinta. Vemos, tenemos la percepción, no necesariamente, inclusive quienes estamos, podríamos decir, informados y estamos atentos a estar viendo, tú sabes, lo último que está ocurriendo en los diferentes congresos tecnológicos o no. La idea, la percepción es de que la pobreza es cada vez más creciente, y está como que siendo un problema que está cada vez siendo más difícil tratar para el mundo. Yo quiero aquí hacer un alto y decir un poco de dónde aquí me nace. Yo te dije al principio que este tema de estar contra la corriente siempre me ha movido mucho. Y, en particular, yo tuve acceso a un libro que en el año 2014, 2015, se puso muy de moda, que fue el capitalismo en el siglo XXI de Thomas Piketty. Yo no soy economista, tengo una maestría en políticas públicas y eso me acerca al mundo de la economía, pero ese libro estaba muy de moda en aquel momento, me lo leí completo. Un libro, no les recomiendo que lo leas, a menos que de verdad se lo pongan como un reto, porque es un libro un poco duro. Pero, uno de los aspectos, sin entrar en el tema de las propuestas que él hace al final, con las que no coincido, pero una de las cosas que me pareció fabuloso, es que él hace, en la primera parte del libro, digamos como un estudio de la historia económica del mundo. Y, básicamente, lo que muestra allí es que el mundo, básicamente, hasta 1700, no creció ni en términos de población, ni en términos económicos. A partir de 1700, comienza a haber un crecimiento muy leve que, con la llegada de la primera revolución industrial, se acelera. Entonces, empieza a haber crecimiento en los dos lados, tanto en términos económicos como en términos demográficos, en términos de población. Entonces, básicamente, lo que se consigue uno, hasta 1800, es que, en realidad, todo el mundo era pobre. Incluidos los que, hoy en día, vemos en las películas, los monarcas y todo eso, no contaban con cosas básicas que hoy cuenta, básicamente, casi, inclusive, mucha gente que se podría calificar de pobre en el mundo, como agua, luz, cloacas, bueno, en materia de comunicaciones, ni te cuento, ¿no? Transporte, o sea, el transporte era una cosa que, prácticamente, era inexistente. La gente, básicamente, vivía y moría en el mismo sitio. Es más, es que la vestimenta, o sea, hasta de qué cubrirte, como para el frío, lo que sea, hasta eso, o sea, tú ves que aquí, bueno, pues digo aquí no, porque dentro de todo tenemos la visión global y después tienes la visión particular de cada una de las sociedades, ¿no? Pero es que tú ves las condiciones mínimas de vestimenta abarcan a todo el mundo, ¿no? Es así, es así. Y, bueno, el textile, lo que está ocurriendo, digamos, ya hoy también, hoy en día también se habla de tecnología. Una de las empresas de tecnología de punta en el mundo es Under Armour, que básicamente lo que hace es ropa deportiva. Entonces, eso está entre las 20 empresas de tecnología del planeta. Entonces, no quiero, no quiero que nos apartemos de la visión hacia el futuro, pero no quiero dejar pasar lo que dijiste para reflexionar de algo, también que estaba yo leyendo hace unos días, ¿no? Con todo esto que está pasando de COVID y la pandemia, que es grave, o sea, no estamos negándolo, porque tampoco es que hay que ponerse una venda en los ojos, pero cuando uno lee los antecedentes del siglo XIV y del siglo XVII, y uno ve las condiciones incluso sanitarias previas y después cómo mejoraron después, de cómo se tuvo conocimiento de cómo debíamos adecuar nuestro comportamiento social, y cómo tuvo efecto en todas las áreas de conocimiento humano, en el derecho, en la arquitectura, en la medicina. Entonces, vemos que estos momentos, y vuelvo, y que insisto, sí, es grave lo que estamos viviendo, y tampoco significa, bueno, como antes fue lo peor, ahorita estamos, no podemos olvidarnos, pero yo creo que es gran importancia estas reflexiones que tú estás haciendo. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, lo siento que eso fue muy interesante, y después en el camino uno se va tropezando con lecturas, yo voy a dejar algunas referencias para que tengan sus cámaras ahí, y tomen, hagan sus capturas de pantalla más adelante, pero han sido muy importantes para mí tropezarme con algunos libros, sobre todo muy recientemente, sobre el tema de la Cuarta Revolución Industrial, que es todo un tema y da para otra presentación, otra conversación, meterse solamente en eso. Pero ahí, digamos, yo estas preguntas que les he presentado no son originales mías, básicamente son de un sueco llamado Hans Rosling, bueno, lamentablemente falleció dos o tres años atrás, que, bueno, se ocupó de hacer estas preguntas, como dije, básicamente alrededor de todo el mundo, tiene un libro muy interesante llamado Factfulness, y otro libro interesante que se llama Abundance, de Peter Diamandis y otros autores, que tienen que ver con que precisamente el mundo ha dejado de ser un mundo de escasez para convertirse en un mundo de abundancia. Y esto es básicamente un poco lo que queremos transmitir hoy. Fíjate, entonces, ¿cuáles son, digamos, las cosas que hemos tenido en la mente? Parecía que la humanidad estaba destinada a padecer de tres cosas, no importaba el momento en que estaba. uno, hambrunas, dos, epidemias, y tres, las guerras. Eso parecía algo que, bueno, el ser humano no podía con eso. Cada cierto tiempo aparecía una nueva hambruna, o una nueva epidemia, o estábamos, básicamente, en diversas guerras. Este, eh, con el devenir del tiempo, y sobre todo, digamos, a partir de lo que mencionamos, este marca un hito en la historia de la humanidad importante, la primera revolución industrial, porque inclusive, cambia las relaciones de poder. Hasta ese momento, el poder básicamente se tenía en razón de tu, de una herencia, en razón de tu sangre. Básicamente eran los reyes los que eran, los que tenían el poder, y el resto de la gente, básicamente vivía sirviendo al rey. Digamos, estoy haciendo una sobresimplificación, era un poco más complejo que eso, pero eso era, digamos, lo que, eh, dominaba el planeta. No es que ocurría en el mundo occidental, en la diferencia era que a lo mejor no se llamaba rey, sino emir, sultán, o qué sé yo. Este, pero básicamente había alguien que tenía el poder. O cacique, porque eso, eso ha pasado, o de la tribu, porque es que muchas veces nos tratan de imponer algo, y es que las propias estructuras, este, digamos, de cada una de las sociedades, tenían explotación per se. Es que, es que, digamos, el, el, el animal, nos guste o no, de allí venimos, ¿no? Y tenemos nuestra parte animal, gracias a Dios, tenemos una ración a que nos ha ido apartando de lo animal, pero, en el, en el reino animal, lo que suele ocurrir es que está el macho alfa, que es el que domina, ¿verdad? Todo el mundo, de alguna manera, trabaja la manada y todo, para que el macho alfa, este, viva, además, para que, digamos, se dedique a perpetuar la especie. ¿No? De alguna manera. Entonces, el ser humano, bueno, precisamente por su inteligencia, su raciocinio, funciona de una manera distinta, pero, en principio, el dominio es muy similar y está muy bien por, 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 hasta que llega la primera revolución industrial, donde aparecen los primeros empresarios. Digamos, no, 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 no es que no había empresarios antes, pero los primeros grandes empresarios, que comienzan a ser quienes tienen poder. Entonces, ya, fíjate, no es una, no es casual, pues, no es coincidencia, que, a partir de eso, de ese momento, salen, digamos, dos, dos tendencias que no se conocían, porque ahora, casi todos los vemos, porque siempre hubo, no existía, hasta esa época, no existía ni el capitalismo, ni el socialismo, ¿ok? El sur en estas dos tesis ideológicas, de alguna manera, política, que cambian el mundo, ¿ok? Entonces, ya, el poder no, no, no se ostenta, no se, no se posee por razones hereditarias, sino, pasa a jugar mucho papel el, el, el empresario, y después, bueno, todas estas relaciones políticas, que este, este, no es el foro para ponernos a discutir, sobre este tipo de cosas, pero, pero lo haremos, lo haremos, porque yo creo que es interesantísimo, abordarlo desde, desde esta óptica también, ¿no? Desde esta óptica. De, de hecho, sí voy a hacer una referencia al final, porque fíjate, esto cambia las relaciones, en la primera revolución industrial, cambió las relaciones de poder, introdujo, ya tecnología. ¿Cuál es la tecnología? Básicamente, en aquel momento, la máquina de vapor, ¿verdad? Este, que empieza a permitir, que haya procesos automatizados, pues la automatización, la, la mecanización, no automatizados, la mecanización, ya, entonces, no se utiliza el, la elaboración de telas, anteriormente, de manera manual, este, ya, posteriormente aparece el ferrocarril, pero ya comienza a haber, máquinas manejadas por vapor, que, permiten precisamente, la mecanización de procesos, que hasta ese momento era manual. Normalmente, tú sabes, empiezan todas estas voces, bueno, se van a destruir puestos de trabajo, efectivamente, se destruyen puestos de trabajo, pero, normal, el balance termina siendo siempre positivo, porque se generan mucho más, puestos de trabajo, distintos, eso sí, diferente, a lo que se tienen antes de este tipo de procesos, pero lo cierto es que, de allí en adelante, el mundo comienza a vivir una situación distinta, y hoy en día, lo que ocurre, la realidad, es que, se muere mucho más gente por comer mucho, que por comer, que por comer poco, ¿ok? Para el 2010, más o menos, en el mundo, hubo, el número de muertes por, temas de obesidad, fue como algo de 3 millones, contra un millón, por temas de hambruna, propiamente dicho, ¿no? Estoy hablando específicamente del 2010. Pero te hago, te hago, pero te hago un paréntesis ahí, pero no faltará quien diga, de que eso es culpable, de las corporaciones de comida, pues, entonces también hay una manipulación, de la, de la información. Eso también vamos a, a conversar, porque también tú sabes, este tema de las corporaciones malignas, y tal, veamos, o sea, en el balance, estas corporaciones malignas, han hecho mucho más bien que mal, ¿no? Aquí no se trata de decir que, ninguna empresa actúa fuera de la ética, ni nada, este tipo de cosas, pero, el, aquí tenemos que definitivamente ir a los resultados globales, pues, o sea, y nadie justifica, o por lo menos la idea en este foro, no es de justificar comportamientos no éticos, no importa si es de individuo, o, o de empresas, pero en particular, no estamos justificando, eh, hechos que no sean éticos, o que no sean responsables con el medio ambiente, y con todas estas cosas, que también vamos a ver un poco, que, que, que ha ocurrido con eso, ¿no? Bueno, igualmente con el tema de epidemia, hoy en día se muere mucha más gente, de vejez, que por enfermedades infecciosas, y esto, digamos, es básicamente antes del coronavirus, pero, el balance, inclusive, de muertes, comparado con otros procesos históricos, es totalmente distinto, claro, hoy en día, una de las cosas, que potencia de una manera espectacular, lo que está ocurriendo, es precisamente la tecnología que ha permitido, que, por ejemplo, trasladarse de un sitio a otro, se pueda hacer, básicamente, en términos de horas, a veces en términos de minutos, entonces, este tipo de cosas, de enfermedades infecciosas, hoy en día, en realidad, tiende a propagarse de una manera, mucho más rápida que anteriormente, precisamente porque la tecnología, ha ayudado a eso, pero de eso también vamos a conversar, un poco, ¿no? Y lo mismo con la guerra, que parecía una cosa inevitable, ¿verdad? La verdad es que hoy en día, en el mundo, hay más suicidio, que el total, sumado, de muertes, por guerras, por actos terroristas, y por hechos criminales, ¿ok? Entonces, y esto está, esto está presentado, de una manera, brillante, por Yuval Noah Harari, en uno de sus libros, en particular, el de Homo Deus, que les recomiendo, que lo vean, ¿no? Este, eh, la pobreza extrema, fíjate, de 1800 a 1970, en un periodo de 170 años, se redujo del 90% de la población, al 50% de la población del mundo, o sea, le tomó 170 años, bajar 40%, de 1970 a 2019, otros 50 años, pero, o sea, bajó el mismo 40%, ¿ok? pero en solo 50 años, eso ha sido producto, precisamente, de todo este avance, tecnológico, social, económico, son cosas que van muy entrelazadas, nadie puede hablar, de avance económico, sin avance social, y avance de tecnología, sin los otros dos, estos son temas que están, demasiado, este, interrelacionados, fíjate, en términos prácticos, y ahora voy a poner aquí algo que yo quiero que lo veamos, voy a compartir pantalla para que veamos algo que yo creo que es muy dramático, un indicador, digamos, muy inclusivo de lo que es el bienestar en una compañía, en un país, es la esperanza de vida, ¿por qué? porque para que la esperanza de vida se eleve, tienes que trabajar en muchos factores dentro de la economía, no se trata solamente de que haya crecimiento económico, tiene que haber crecimiento en muchos aspectos, tienes que mejorar la salud, tienes que mejorar la distribución de agua, las enfermedades están muy relacionadas a problemas, a temas de salud, de sanitarios, donde no hay agua limpia, es muy fácil que la gente se enferme, entonces, digamos, la esperanza de vida, se puede decir que es un indicador, muy comprensivo, de lo que puede haber ocurrido, en una determinada sociedad, en un determinado país, en un momento, si la esperanza de vida de un país aumenta, es muy difícil, que se hayan estado haciendo las cosas mal, pero si disminuye, tú podrías decir con seguridad, que las cosas se han estado haciendo muy mal, porque seguramente, has tenido que hacer mal muchas cosas, que ya a lo mejor estaban controladas, déjame compartir esto, porque yo creo que es realmente, muy interesante y revelador, básicamente es un gráfico, que tiene en el eje de las Y, la esperanza de vida, y en el eje de las X, lo que es el ingreso, ¿verdad? Allí, además vamos a ver unas pelotitas, que tienen colores, esas pelotitas de colores, tienen, se codifican de tal manera que, las amarillas corresponden a países en Europa, las rojas a países que están en Asia, las verdes a países del continente americano, y las azules a países africanos, y básicamente este gráfico, recoge data, desde 1800 hasta hoy, entonces la voy a dejar correr, porque quiero que observen, que antes de iniciar esto, fíjense, la esperanza de vida, está allí, un poco por encima de los 20, podríamos decir que está entre los 25, y 40 años, y básicamente, todo el mundo, como lo habíamos dicho anteriormente, era pobre, todo el mundo está más o menos, empelotado allí, pues, ¿no? Voy a dejar correr esto, y lo voy a parar en algún momento, para que observemos un poco, este, lo que ha pasado, ¿no? Con este par de indicadores, fíjense que comienza a correr 1800, los países están más o menos allí pegados, ¿ok? Se desprenden los países de Europa, ¿ok? Digamos, aquí voy, aquí está más o menos, el inicio de la revolución industrial, finales del siglo XIX, cada, cada quien dice que es 1850, 1860, pero bueno, alrededor de esta fecha, digamos, mediados del siglo XIX, sí, finales del siglo XIX, comienza, fíjate que aquí, sí comienza a ver, ese mundo bipolar, que de alguna manera, se habla donde, básicamente, están países en Europa, desprendidos del resto del mundo, ¿no? Con, con una esperanza de vida, que se va acercando a los 50 años, ¿de acuerdo? Y con unos, con unos, digamos, ingresos, que también se van separando, del resto, de, de la población, ¿no? Si te das cuenta, estas pelotas grandes representan a China y la India, ¿no? Que siempre han tenido grandes poblaciones, ¿no? Las pelotas grandes en rojo. Bueno, continuamos, aquí, ya comienza, ya termina el siglo XIX, comienza el siglo XX, si te das cuenta, se va como que estirando más esto, se van separando más los países europeos, los países desarrollados, la pelota verde grande, ahí es de Estados Unidos, que acompaña a esto, este, que también estaba metido en la, en la misma pelota de países pobres del mundo, por cierto, o sea, la gente tiende a pensar que Estados Unidos, siempre fue así, Estados Unidos fue también parte de los países pobres, eh, del planeta, este. Y no solamente del planeta, y no solamente del planeta, de América, porque recordemos que, recordemos que el reino español, en esa época, era, era muchas de las cosas, y de los mitos, ¿no? Que se hubieran llegado los ingleses, en vez de los españoles, pero es que ahí los duros, en realidad, eran los españoles, el reino español, era el que, el que traía riqueza, el que generaba riqueza. De hecho, los ingleses, terminan yendo a Estados Unidos, porque fue lo que quedó, no, 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 ellos, y tenían un plan, totalmente, copiado, del de los españoles, que eran los grandes conquistadores, del mundo, en ese momento, ¿ok? Tienes totalmente la razón, y es buena, muy buena tu acotación. Entonces, bueno, veamos aquí, ya algunos países, comienzan, ya pasaron los, la esperanza de vida, de 50 años, ya se van acercando a los 60, pero fíjate que los países, pobres, están todavía, alrededor de los 20 años, apenas superan 20, están por ahí ya algunos, por los 30 años, y algunos, se empieza a desprender, ¿no? Este, corre el siglo XX, ¿ok? Y voy aquí, para tratar de pararme, cerca de la segunda guerra mundial, mira cómo, cómo, cómo es lo que está ocurriendo, en el mundo, ¿no? Esa visión bipolar, pues, o sea, los países desarrollados, y los países pobres, básicamente, como que hay dos tipos de países, en el mundo, en ese momento, ¿no? Este, y bueno, digamos, ¿qué ocurre? Que buena parte, de nuestros profesores, nacieron en esta época, ¿no? Este, yo inclusive, nací un poquitico después, ¿no? Pero, buena parte, de nuestros profesores, de gente que a su opinión, nació en esta época, nació en ese mundo, bipolar, en esa situación, tú sabes, aquí viene después, el tema de la guerra fría, la lucha entre, de alguna manera, se pone muy, muy en el tapete, el tema socialismo, capitalismo, este, pero fíjate, todo esto, coge mucho auge, en este momento, y bueno, veamos lo que va pasando, posteriormente, fíjate que, cómo vienen, subiendo a un ritmo, bastante acelerado, los países, que estaban en la cola, ¿ok? A pesar de que no, tienen un, incremento, tan importante, en los ingresos, su esperanza de vida, comienza, a mejorar, este, y fíjate lo que va pasando, aquí estamos, 1988, digamos, esto va, va a tener que ver, con lo que ha pasado, en los últimos, 20 años, ¿no? 15, 20 años, mira, como, como, este mundo, se va pegando, más, al extremo, superior, del ingreso, mayores, pues, ingreso, mayores, y esperanza, de vida mayor, oro, o sea, prácticamente, no hay ningún país, en el mundo, hoy en día, con una esperanza, de vida menor, de 50 años, ¿ok? Entonces, ya hay algunos, que están, los 80, pero digamos, la media, del mundo, está alrededor, de los 70 años, o sea, esto es, una mejora, de lo que, ha sido, la calidad, de vida, de la gente, en todo el mundo, espectacular, y es importante destacar, que sobre todo, ha sido, como lo, como lo muestra, este gráfico, que está basado, en data, aquí no es que se manipuló, data, esta es la data, que maneja, las Naciones Unidas, que manejan, los organismos, digamos, oficiales, en todo el planeta, seguramente, algún sesgo, habrá en alguno, que otro, porque el país, no reporta exactamente, los datos, pero digamos, en general, es data, compartida, y conocida, a nivel mundial, fíjate que esto, dice, una cosa distinta, a lo que, inicialmente, eran las preguntas, que yo les, les formulé, a la audiencia, les recomiendo, muchísimo, que entren a esta página, Gapminder, este, punto org, además, tiene la virtud, de que, de que todas estas cosas, están libres, inclusive, las puedes utilizar, en tus presentaciones, y ese tipo de cosas, por supuesto, siempre que haga, referencia, a la fuente, tienen allí, láminas, muy interesantes. Miguel, sumamente interesante, incluso, es más, considerate, más que invitado, parte ya, de un grupo, que quiero armar, con unos profesores, porque, ¿qué pasa? El derecho, piensan que es como, muy estructurado, y, y, obedecer, ciegamente, lo que está escrito, en un papel, ¿no? Que después, llamamos ley a todo, y eso no es así, pero es que, eso es una realidad, de unos hechos, que es innegable, ¿no? Me preocupa es, que el tiempo está pasando, y entonces, aquí pudiéramos estar sentados, por eso que, te comprometo desde ya, pero, ¿qué hacemos con la gente, que niega esa realidad? ¿Qué hacemos con aquellas personas, que sienten, de que estamos, mal, de que estamos, en un mundo, sumido en, en pobreza, de que esto no puede seguir así, incluso, no quiero que agondemos mucho, en la parte, digamos, ambiental, porque, no podemos negar, ciertas realidades, de que hay, bueno, hay gente que está negando, que en Venezuela, no hubo, no, no se afecta la costa, de Morrocoy, por un derrame, que tuvimos, entonces, ni siquiera se hace, campaña sobre eso, entonces, ¿cómo hacemos con esa negación, también, de la data? Sí, va a quedar muchas cosas allí, de las que tenía, pero, voy a tratar de cerrar, de ir cerrando un poco, porque creo que el punto está, ¿no? de que ha habido, una, una, una mejoría, en términos importantes, en lo que es, el planeta, ¿ok? y por eso, digamos, el mundo, de hoy, es mejor, que el mundo de antes, muy, muy, a pesar de lo que mucha gente, piensa, tú sabes, una cosa como, nostálgica, de que antes, las cosas eran mejores, y la verdad, independientemente, de que el caso individual, tuyo, sí responda a eso, o el de un país, como lo que nos pasa a nosotros, que, bueno, lamentablemente, perdimos esa senda de, 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 de progreso, y de bienestar, pero, digamos, son excepciones en el mundo, ¿no? Y de hecho, hacia lo que apunta el mundo, es que, eh, dictaduras, y este tipo de cosas, vayan desapareciendo, producto de que hoy en día, también es factible, tener una transparencia mayor, no solamente, a nivel local, sino inclusive, a nivel mundial, porque, hay muchas cosas, que se pueden auditar, gracias, a la tecnología, ¿no? Y aquí, es donde, al final, quiero un poco, llevar, este, el avance tecnológico, de los últimos años, ha sido exponencial, hay, eh, esto está también, eh, sumamente, documentado, eh, eh, quisiera ver si tengo, un momentico, para mostrar, un, un, una, una gráfica al respecto, dame un segundo, este. y a pesar de que no las muestres, si tú tienes los textos, con esto voy de cerrando, sí. Mira, pero es que además de eso, me gustaría, porque seguramente debes tener el texto, ya, de esos trabajos, eh, los ponemos ahí también, en la, en la, en las descripciones del, del video, ¿no? Sí, sí, con mucho gusto, yo inclusive puedo, este, ahorita le voy a dar mis redes sociales, y al que me, perfecto, excelentísimo, entonces le mando la presentación, además de enviártela a ti, por supuesto, ¿no? Este, fíjate, eh, el crecimiento tecnológico ha sido exponencial, desde, desde los, desde finales del siglo XIX, pero además se ha acelerado mucho más en los últimos años, ¿no? Este, aquí muestro, eh, esto es, esto es parte de un estudio, de una firma consultora internacional muy importante, donde muestra las tendencias, fíjate, por un lado va la tecnología, más atrás vamos los individuos que tenemos, uy, que estamos preocupados, que tratamos de alcanzarla, ok, pero fíjate que nos, nos va llevando ventaja, más atrás vienen los negocios, o sea, los individuos inclusive, nos está ocurriendo que nos actualizamos más rápido que las empresas para las cuales trabajamos, ok, que se van quedando, porque bueno, el proceso de toma de decisiones, porque bueno, ya tengo una tecnología que compré, ¿cómo me desprendo de ella? Es decir, hay una cantidad de, de, de rigideces que evitan que puedas ir a ese ritmo tan acelerado como el que va la, la tecnología y después los propios individuos que participan, que forman parte de las organizaciones, pero fíjate, lo, lo más dramático de esto, es la política pública, en general los organismos que, que se ocupan, y aquí vienen temas de derechos, pues que, que producen leyes, regulaciones, que, que al final tienen que ver cómo se norman las cosas, cómo se, cómo de alguna manera se establecen las relaciones entre las personas, y estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de ver las cosas, estas nuevas formas de hacer negocio, va todavía más a la saga. de hecho, yo creo que lo que para mí se me, se me plantea, ¿no? como lo, como yo lo veo, es que probablemente estemos cercanos a una ruptura como la ocurrida durante, a partir de la primera revolución industrial, a lo mejor en algún tiempo, ya no se estará hablando de socialismo y capitalismo, o habrá una concepción distinta de esto, que son, los menciono ambos, como, como los, las filosofías, las, las, las formas de, de, de ver hasta el mundo, básicamente predominante, hoy en día, este, probablemente van a cambiar, se van a ver obligados a cambiar, porque no logran seguir, y no me refiero solamente a los países, organizaciones como la Organización Mundial de Salud, tiene ahora un reto gigante, que lo está sobrepasando, este, inclusive, fíjate, la gente ve las cosas de manera negativa, en este momento, el cálculo es que hay, entre 100, hay, entre 100 y 200 millones de personas, en el planeta, luchando, este es el éxito más grande que haya, eh, organizado el ser humano, ok, para luchar contra un enemigo común, como es el coronavirus, estamos hablando de, por supuesto, enfermeras, personal auxiliar, pero también estamos hablando de científicos, médicos, químicos, matemáticos, ingenieros, empresarios, o sea, aquí, poniéndose de acuerdo, más allá de los mecanismos formales, que puedan existir, de acuerdo, que si de propiedad intelectual, este, que son temas, de nuevo, tocando tu, tu, tu área de especialización, que es el derecho, este, pasando barreras, que, que imponen, normalmente, este tipo de acuerdo, porque, si se pone a esperar lo que quiera hacer, la Organización Mundial de Salud, o qué sé yo, el, el acuerdo firmado entre, Harvard, y no sé, la Universidad de China, o qué sé yo, este, bueno, nos termina matando esta cosa. Te quiero comprometer, desde ya, porque esto va a ser, a modo de una tertulia, con otros profesores, porque, estamos en un momento de la historia, decisivo, para muchas cosas, yo sí creo que de aquí, vamos a salir, no solamente bien parados, sino que vamos a apuntar, a nuevas, a nuevos estándares, y nuevos pisos ideológicos, incluso, yo a mí, ahí tengo una idea, que me está dando vuelta, en la cabeza, hace mucho tiempo, que es la de sí, presentar la idea, de sociedad civil, global, digital, ¿no? Que es, que es transparente, que es responsable, que puede tener acceso directo, a una información, toma de decisiones, y ya, los agentes de poder, tradicionales, vemos que eran, el ideológico, la iglesia, el político, el de la fuerza, que era militar, pero, ahorita tenemos uno, que es el que va a recuperar, digamos, su, su protagonismo, que es la sociedad civil, y en este caso, es global, y digital, yo creo que de aquí, se abre, a muchísimas otras, otros temas, que son, más que necesario hablarlos. Bueno, con mucho gusto, perdón, Roberto, con muchísimo gusto, este, fíjate, para no dejar el lado, que la gente le gusta mencionar, por supuesto, no todo ha sido positivo, o sea, hay, digamos, hay, hay inclusive cosas, que han sido producto, del desarrollo, pero no que han sido buscadas, la gente habla, no, tú sabes, la persecución del lucro, no les importa, la sociedad, bueno, es que, digamos, lo primero es que había cosas, que ni siquiera, se conocían, cuando yo entré a la Simón Bolívar, en el año 72, a la universidad en el 72, tenía que ver ecología, pero era una materia total, y absolutamente nueva, o sea, digamos, la gente comenzaba a entender, de estos temas, de ecología, y el medio ambiente, vamos a decirlo de manera, no es que no hubiera nadie estudiándolo, pero se comenzaba, a impartir clases, para que hubiera un conocimiento, digamos, más masivo, más al alcance de todo el mundo, y, y se habla entonces, del antropoceno, precisamente, por las cosas malas, que se han generado, ¿ok? Se habla del antropoceno, como, ¿sabes? como una era geológica, las eras geológicas, que ha tenido, que ha sufrido el planeta, lo han ido transformando, hasta lo que tiene hoy en día, y ha pasado, por diversos fenómenos, naturales, volcanes, heladas, que se yo, tú sabes, todo lo que ha ocurrido, con las diferentes, épocas geológicas, pero eran, todos fenómenos naturales, ahora, básicamente, el planeta, está sufriendo, una transformación, producto de la, de la acción, del hombre, y su tecnología, que lo está afectando, de manera positiva, pero también hay algunas, afacciones negativas, lo importante, es que, esos problemas, probablemente son, hoy en día, y aquí, bueno, lo que tú querías, de alguna manera, lo que me querías, creo que querías detrás, eso representa, las mayores oportunidades, de negocio, que hay hoy en día, en el planeta, dedicarse a resolver, temas importantes, para el mundo, vale, vale decir, por primera vez, se logra un consenso, tan importante, a nivel mundial, para unos objetivos, concretos, que son los objetivos, de desarrollo sustentable, que son 17 objetivos, que ha fijado, que ha fijado la ONU, para el año 2030, entre los cuales, están cero hambre, y cero pobreza, pero también, temas de agua, menciono eso, son 17, pero menciono eso, por la íntima relación, que hay entre ellos, o sea, si tú, en África, en algunos países africanos, el 50%, de las causas, de las enfermedades, que ellos, que sufren, tienen que ver, con problemas de agua, de salubridad del agua, y de agua disponible, eso, fíjate cómo, limita eso, el crecimiento económico, si tú, no tienes, buena calidad de agua, obviamente, te vas a enfermar, pero si además, tampoco la tienes cercana, tienes que ir a buscar, entonces eso evita, que los niños, vayan a la escuela, porque tienen que ir a buscar el agua, y por supuesto, la mujer tiene que estar esclavizada, allí en la cocina, en el hogar, entonces, te estás perdiendo dos factores, primero, la preparación, de las próximas, generaciones, y después, estás confinando a la mujer, que hoy en día, es un elemento económico, muy importante, en todo el mundo, la estás dejando en la casa, y no sale a hacer otras cosas, entonces, si se resuelve el problema de agua, que es una cosa, que cada vez surgen, iniciativas más interesantes, ok, y más viables, y más sostenibles, bueno, el tema, la afectación, en términos positivos, en términos de desarrollo del mundo, y de eliminación de la pobreza, son espectacularmente grandes, ¿no? Entonces, fíjate, hay una agenda fijada, con mucho, con mucho consenso alrededor de ella, en la cual se está trabajando, pero vuelvo y repito, hay grandes, grandísimas oportunidades, cosas que a lo mejor uno anteriormente, no podía trabajar, en el desarrollo de una aplicación, para, qué sé yo, este, de alguna manera, poder, utilizando inteligencia artificial, instruir a la gente, en cómo, purificar el agua, o por decir algo, en cualquier parte del planeta, este, esas cosas son posibles ahora, anteriormente eran, ni siquiera se podía soñar con ellas. Mira, me imagino, que igual que, que me está ocurriendo aquí, uno se queda, por algún lado, triste y pesimista, de que tantos temas, no podemos desarrollar, pero, me imagino, que también te ocurre, de que, eres optimista. Total y absolutamente, mira, yo, yo, quiero dejar uno, no puedo dejar de compartir, estas últimas láminas, este, porque la verdad es que, creo que son, digamos, me sentiría, como que, como que se quedó esto, digamos, como que nos quedamos chuputos, dame un segundo, dale, este, y rápidamente las paso, qué es lo que yo, quiero que se lleven, de esta presentación, primero, hay que ser optimista, el mundo ha evolucionado, y lo ha hecho para bien, esto, para mí, no hay ninguna duda, ¿ok? Producto de esa evolución, se han generado unas amenazas, nadie está diciendo, que todo ha sido bien, hay unas amenazas, y las amenazas son ciertas, y muy importantes, ahora, podemos llegar, y sentarnos, a quejarnos, de las amenazas, y no hacer nada, o, nos montamos sobre ellas, y nos damos cuenta, que son grandes oportunidades, de negocio, y, como vimos, ¿verdad?, los emprendedores, y los empresarios, tenemos una grandísima responsabilidad, porque, estamos, por encima, en las posibilidades, de estar, a la par de la tecnología, inclusive, de por las instituciones, existentes, probablemente, tendremos que trabajar, también, en tener instituciones nuevas, que se puedan, montar, en ese, en ese, carro de la, de la tecnología, y del avance tecnológico, que por cierto, no se limita, solamente a temas electrónicos, o sea, los modelos de negocio, hay cantidad de cosas, modelos comerciales, hay cantidad de cosas, en las que se puede, innovar, para mí, la preparación, es la clave del éxito, ante ese futuro mejor, aquí siempre me gusta, poner, mi filósofa, favorita, que, básicamente, lo deja uno, sin palabras, y para resolver ese tema, que, como lo ofrecí anteriormente, les pido, a aquellos que se interese, que hagan su screenshot, de algo, que les puede, dar, digamos, fuente, de conocimiento, el libro, ese factfulness, de Hans Rowling, es particularmente bueno, no solamente, en lo que ha pasado, sino que, da las claves, de cómo, de alguna manera, curarse, y comenzar a ser más optimista, ¿no? Conseguir, formas, digamos, concretas, de informarse, y, 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 entender, por qué, somos tan pesimistas, ¿no? Este, bueno, aquí también, al final, por supuesto, tienen mis, mis contactos, mis teléfonos, este, mi mail, como saben, yo, tengo, estoy relacionado, a estos emprendimientos, en los últimos, en el último año, me he incorporado, a Mujer Guao, que es una plataforma, forma de formación, integral, de la mujer productiva, que quiere ser, que quiere emprender, ¿no? Y allí estamos también, por supuesto, a la orden, a la orden, mis redes sociales, arroba, es, arroba, es Miguel León. Este, de verdad, encantado, de haber tenido esta oportunidad, de conversar contigo, Roberto, y bueno, estamos a la orden, porque además, sé que tiene una audiencia, muy calificada, y nutrida. Mira, listo, quedas comprometido, porque si hay unos cuantos temas, que me los llevo ya, que vamos a hacerlo ya, a modo de tertulia, porque es interesante, que estas datas, esta data, y estos números, se divulguen, de la manera más general posible, ¿no? Bueno, de verdad, muchísimas gracias, y espero, que, que haber podido entregar, haber cubierto, tus expectativas, y las de los espectadores, ¿no? El público. Siempre quedamos, con estos temas, un poco chocutos, porque pudiéramos extendernos, horas, y horas, pero bueno, aquí está este material, que quedará, y tendremos, como te digo, nuevas conversaciones, bien interesantes. Chévere, a los que me escriban, les envío la presentación, este, y de nuevo, que me contacten, ahí, arroba, es Miguel León, o mi, mi correo, es Miguel León, arroba, gmail.com, espero que haya. Miguel, un abrazo, y esta sin raza. Ok, muchísimas gracias Roberto, de verdad. Chao.